La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Un cordial saludo. Hoy, tercer domingo de cuaresma, las lecturas nos hablan de los diez mandamientos, la sabiduría de la cruz, y Jesús, que es la fuente de la vida. En él, se dará la presencia de Dios entre los seres humanos, y está en medio de nosotros para presentar al Padre nuestra acción de gracias. Para presidir la Eucaristía, nos acompaña el Padre José Amable Durán, rector del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, y el diácono Wilson Morales, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Bellavista. Nos ponemos de pie, y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Nos congregamos nuevamente en este tercer domingo del tiempo de cuaresma, para celebrar la Eucaristía, escuchar la palabra. Una nota distintiva de la cuaresma es la escucha de la palabra. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También, el domingo pasado, escuchábamos la voz del Padre que decía, este es mi hijo, escúchenlo. Queremos, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu voz, y hacer tu voluntad. Reconociendo a los pecadores, pidamos al Señor el perdón de nuestras faltas. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es Padre de amor, de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, piedad. Oh, Señor, piedad. Tú sabes mis culpas. Oh, Señor, piedad. Oh, Señor, piedad. Oh, Cristo, piedad. Oh, Cristo, piedad. Tú sabes mis culpas. Oh, Cristo, piedad. Oh, Señor, piedad. Oh, Señor, piedad. Tú sabes mis culpas. Oh, Señor, piedad. Oremos. Oh, Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liberación de la esclavitud egipcia y el pacto con Dios en Sinaí hacen de Israel el pueblo escogido. En su nuevo estado recibieron ellos una nueva ley que tiene sentido de respuesta, reconocimiento y acción de gracias por la gran intervención salvífica de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te apostarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres, en los hijos, nietos, y mis nietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás en nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabajará y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades, porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un tema especial para San Pablo es el misterio de la cruz de Cristo en su muerte y en su resurrección. Para los cristianos comprometidos, la cruz es fuerza y sabiduría salvadora para el mundo. Escuchemos. Hermanos, los judíos exigen signos. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. Necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La expulsión de los traficantes del templo lo hace Jesús para que no conviertan en mercado la casa de su Padre, que es casa de oración. Esto nos revela a Jesús como el enviado por Dios para establecer una nueva alianza y una religión en espíritu y verdad. Con su resurrección se levantará un templo nuevo, su cuerpo resucitado, la comunidad nueva en que lo que más importante es la fe y la vida interior. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, va a dar paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, Quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signo nos muestra para obrar así? Jesús contestó, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, Cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tiempo de cuaresma es un camino hacia la Pascua. El objetivo es llegar a la Pascua, a la resurrección. El objetivo no es quedarnos en el sacrificio, quedarnos en el ayuno, quedarnos en la abstinencia, sino que el objetivo es el triunfo. Como dice San Agustín, el Señor nos ha creado para una victoria, para triunfar. Pero nadie triunfa si no combate y nadie combate si no tiene alguien contra quien combatir, contra quien luchar. Por eso el tiempo de cuaresma es ese tiempo de preparación. Hoy en la oración colecta, como acabamos de escuchar, vuelve y hace insistencia en esos tres medios que nos pone la cuaresma para purificarnos, para elevar nuestro espíritu, para acercarnos más a Dios, que es el ayuno, la oración y la limosna. Recordemos el otro texto del Evangelio donde Jesús dice que mientras el novio está en la boda no es necesario ayunar. Podríamos decir que el ayuno tiene un sentido esponsal. si en mi vida, podríamos decir, si yo he roto la alianza con Jesús, si mi vida está un poco separada de Él, entonces conviene que yo haga algún ayuno, que yo haga alguna abstinencia, que haga algún sacrificio como para abrirle un espacio al Señor en mi vida. Y de verdad que cuando uno le abre ese espacio al Señor, el ayuno tiene una fuerza. Por tanto, el ayuno tiene una gran importancia también en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida espiritual. Tiene esa primera dimensión, esa dimensión cristológica, esa dimensión de renovar la alianza con Dios. Una boda es una alianza, una alianza. Por eso Jesús habla también del ayuno en ese contexto de la boda, del novio que está invitado, que está ahí haciéndose presente, renovando esa alianza. En el tiempo de Pascua vamos a renovar la alianza que Dios ha hecho con nosotros, en el bautismo, en el bautismo hicimos una alianza con el Señor. Donde el Señor nos ha consagrado, nos ha consagrado, hemos sido lavados del pecado a través del agua, que es otro símbolo también de la cuaresma. En el ciclo A se lee el Evangelio de la Samaritana queriendo simbolizar también de cómo el agua nos santifica, cómo el agua nos purifica, cómo el agua también es un signo que nos lleva hasta Dios. En el bautismo fuimos lavados, fuimos configurados con Cristo, no solamente lavados sino configurados con Cristo a través de la consagración en el Santo Crisma mediante el cual pues fuimos configurados con Jesucristo, profeta, sacerdote y rey. El día de la Pascua, justamente el primer día, vamos a renovar nuestro bautismo y no es un hallante sino que tiene que hacerse de corazón. Por eso todo este tiempo es un tiempo de preparación y estos medios nos ayudan a ese acercamiento, a esa renovación desde ya. Que luego vamos a hacer de una manera cultual, podríamos decir, dentro de la Eucaristía, dentro de esa fiesta solemne en la Pascua. Pero también el ayuno tiene una dimensión no solamente vertical hacia Jesucristo sino también una dimensión horizontal. el que no ha pasado hambre no sabe lo que es eso y por tanto le cuesta más compadecerse ante aquel que pasa la vida entera ayunando porque no atiene los medios para conseguir el pan o quizás o conseguir un alimento más nutritivo como puede ser la carne. Por eso para que el ayuno sea completo también tiene que llevarme a ser generoso no es para ahorrarme eso que que dejé de comer que dejé de gastar sino que la obra es mucho más completa si al hacerme solidario con el pobre si el experimentar lo que él experimenta también yo puedo cooperar y a ese que pasa el año ayunando pues tenderle una mano tenderle una mano. Tiene entonces esos dos sentidos un sentido vertical podríamos decir me ayuda a renovar la alianza con Jesucristo pero también me ayuda a sensibilizarme y a aportar a aquel que lo necesita. También el otro medio de purificación que nos presenta el tiempo de cuaresma es la oración. Ya el ayuno es una oración decía Monseñor Flores que tanto recuerdo que el ayuno es la oración del cuerpo pero no solamente debemos orar con todo con todo nuestro ser con toda nuestra mente con todo lo que lo que somos con todo lo que somos la oración entonces sacar un tiempo más para ir al Santísimo para ir donde Jesús cuántas cosas bonitas pasan ante el Sagrario ustedes son adoradores y ustedes saben cómo el Señor se manifiesta cómo recibimos también consuelo allí de rodillas ante el Sagrario porque ahí está Él ahí está el mismo Jesús ahí está Él con su cuerpo su sangre su alma y su divinidad en la humildad de una cajita una cajita insignificante para el hombre mundano pero para el que tiene a Dios dentro como dice hoy el apóstol Pablo también ahí está la gracia de Dios está la sabiduría de Dios está la fuerza de Dios la oración entonces si hacía un poco si hago oración todos los días pues ahora debo hacer un poco más un poco más de oración para ir renovándome y preparándome para esa celebración de la Pascua preparando mi templo que es mi propio cuerpo ¿verdad? mi propio cuerpo como templo de Dios como el lugar donde Dios quiere vivir quiere habitar la oración y también pues la limosna la limosna el dar el saber compartir la limosna también tiene también una gran importancia a los ojos de Dios y mientras más necesitada es la persona a la que tú a la que yo le tiendo la mano le tiendes la mano pues mucho más grande es esa obra esa obra en las sagradas escrituras es una constante del Señor pidiéndonos que velemos por los huérfanos y por las viudas porque son los necesitados son aquellos que carecen muchas veces de muchos medios hoy hoy no están así pero en ese tiempo una viuda no heredaba absolutamente nada por eso incluso la famosa ley del levirato no era solamente para que tuviera descendencia sino para que también tuviera algo de que vivir porque al quedar viuda no heredaba nada así era la ley entonces hoy hay viudas que quedan con mucha fortuna pero en aquel tiempo era otra la situación sin embargo hoy también tenemos muchas viudas por muchas situaciones cuantas madres solteras que también podemos decir son las viudas de este tiempo que tienen que jugarse la vida trabajar a veces en cantidad de situaciones de empleo en un pluriempleo para poder salir adelante con su hijo poderle dar educación que bueno sería entonces acercarnos y aportar y ayudar o ante la enfermedad o ante aquel que está preso tenemos tantos medios y saber que el Señor tiene una medida remesida una medida rebosante yo he podido experimentar eso como cuando uno se entrega de corazón al Señor el Señor no se deja ganar en generosidad no se deja ganar porque Dios es santo y porque Dios es bueno y porque de Él recibimos todo todo por tanto abrir nuestro corazón a este compartir lo poco que tenemos también la palabra en este día pues nos llama a renovarnos a la luz de los mandamientos la norma es algo necesario porque la norma nos pone un límite y el límite es para la vida donde no hay norma hay caos y donde hay caos hay muerte figúrense que esta ciudad de Santo Domingo no haya un mínimo de leyes que no haya leyes de tránsito ¿cuántos accidentes podrían haber diarios? Muchísimo ¿verdad? Porque cada uno va a hacer lo que bien le parece pues lo mismo pasa en la vida moral la vida moral la norma la ley está puesta no para esclavizarme sino para liberarme no para la muerte sino para la vida para la vida es importante el límite y que bueno sería también que los padres de familia ustedes que me escuchan a través de la radio me ven a través de la televisión nos ven el saber poner límite también en la casa el hijo que se cría sin límite donde ese va a ser un antisocial ese va a ser una persona que luego no va tampoco a obedecer ni las leyes y se va a creer que es Dios en la tierra no el límite es necesario el límite es bueno el límite nos ayuda a crecer la palabra de Dios pone un límite por eso Dios después de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud ahora le da una ley le da unos mandamientos para que viva porque tiene el riesgo de hacerse esclavo realmente somos esclavos cuando no tenemos una luz una palabra que nos oriente podríamos decir que la ley es como un camino un camino que Dios da para poder llegar a la vida a la vida llegar a la paz en el evangelio vemos a Jesús que verdad al ver esta esta situación en el templo pues con una santa ira hay una santa ira en ese momento Jesús no estaba podríamos decir acariciando no pero que era lo que hacía santo su actuar que Jesús hacía esto por amor y lo hacía porque es la verdad porque es la vida es como el padre de familia que cuando el hijo verdad se tuerce cuando el hijo se tuerce lo corrige porque que padre que ame a su hijo no lo corrige aunque sea doloroso esto fue doloroso para este pueblo pero fue liberador el pueblo ese templo necesitaba ser purificado necesitaba ser transformado Jesús pues asume esa responsabilidad aunque eso lo llevó a la cruz lo llevó a la muerte lo llevó a la muerte bien Pablo subraya justamente este elemento de cruz todo esto que hemos dicho implica una renuncia implica un morir tanto el ayuno el hacer oración el el acoger la palabra de Dios en mi vida implica una cruz implica una cruz pero esa cruz en definitiva es mi salvación esa cruz como dice San Pablo es mi sabiduría esa cruz en definitiva es mi fortaleza mi fortaleza ustedes han visto un mensajito que muchas veces corre por ahí verdad cuantas veces queremos cortar la cruz queremos estrellar la cruz eso nos pasa muchísimas veces el mismo señor también sintió esa situación como humano que era por eso en el huerto de Gesemaní dice padre mío si es posible aparta de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya el mensajito aquel que hemos visto de aquel señor que vivía siempre quejándose a Dios de que su cruz era pesada que si no se la podía cambiar es una historia pero tiene una lección y el señor lo lleva a un cuartito donde hay muchas cruces infinidad de cruces y le dice pues bien mira ahí cuantas cruces hay tira la tuya y coge la que tú creas que es la que puedes llevar la que más te conviene y bueno y comenzó ponse cruz quítase cruz ponse cruz quítase cruz tirando una y tirando la otra hasta que al final dice caramba esta sí esta es la que yo puedo llevar y le dice pues mira a ver el nombre que tiene por detrás tenía el nombre de él y cada uno puede llevar la cruz que Dios le ha puesto Dios no nos pone una cruz que no podamos llevar que podamos abrazar verdad con gozo la cruz sabiendo viendo ahí mi salvación viendo ahí podemos decir también una participación en la muerte de Cristo para participar también en su victoria amén profecemos en el Señor nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de Dios Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo se ponció Pilar padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin pero en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede el Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo autismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Oremos a Dios Padre que escucha nuestra oración en medio de su templo que somos nosotros por la Iglesia para que a través de sus leyes e instituciones se transparenten siempre la ley nueva de Cristo rogremos al Señor por lo que hacen las leyes y lo que urgen su cumplimiento para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona atentos no a intereses de grupos sino al bien común y principalmente de los más débiles roguemos al Señor te rogamos oye por los que sufren víctimas de la justicia para que su grito de dolor sea atendido roguemos al Señor te rogamos oye por nosotros que nos preparamos durante la cuaresma para celebrar la Pascua para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo cada día de nuestra vida roguemos al Señor te rogamos oye Señor Dios nuestro que has amado tanto al mundo que nos ha entregado a tu Hijo único escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Entre tus manos, tanto que existí, hay que morir para vivir. Entre tus manos, confío que sé, si no puedes, el reto de trigo. Si no puedes, solo quedará. Pero si mueres, en abundancia darás un fruto eterno. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y si con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz diciendo. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Porque Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Porque Santo es el Señor, en el cielo ajena gloria. Santo es el Señor, en el cielo ajena gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz en mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo francisco soria al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en este día en tu presencia en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Ana Mercedes Boden Ramón Osuna Remigio Valdés Yudelis Javier Álvarez Félix María Álvarez José Cedeño Zacarías Cedeño Francisco de León José Mejía y Juana Heredia Amén y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por sabernos hijos de Dios oremos confiadamente con la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino Tu Dios es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz estoy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz el Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu En Cristo nos damos un saludo de paz Chalón para ti Chalón para mí Chalón Chalón Dios te dé el amor Dios te da la paz Chalón Chalón Que llegue el amor A todo tu hogar Que seas feliz Que Dios vive en ti Y encuentres la paz Chalón 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 Oh cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh cordero, cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh cordero, cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Este es Jesucristo El Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Los invitados A este banquete del Señor Señor, no soy digno De que se me pasa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén El cuerpo de Cristo Amén La sangre de Cristo Amén El cuerpo de Cristo 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 Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, yo sé bien lo que me dicen, aunque a veces no me hable, yo sé bien lo que te sientes, aunque nunca lo compartas, yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, y aun a veces te he cargado, he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi mi más grande prueba, nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues 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 nadie te ama como yo, Oremos Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo Prenda de eterna salvación Te suplicamos Señor que se haga realidad en nuestra vida Lo que hemos recibido en este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita que eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén En Cristo podéis ir en paz Demos gracias a Dios A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 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 La Santa Misa